Arcoma Televisión te invita a ver el siguiente programa en compañía de toda la familia. La uchuva pertenece a la familia de las solanáceas y al género pizalis, cuenta con más de 80 variedades que se encuentran en estado silvestre y que se caracterizan porque sus frutos están encerrados dentro de un cáliz o capacho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el propósito de dar a conocer las diferentes actividades que se realizan en cada una de las veredas en nuestra provincia de García Rovira, hoy este recorrido nos ha traído hasta el municipio de Concepción en la vereda Junid, sector Gacal. Vamos a hablar en el día de hoy, sobre todo en este sector, el cultivo de la uchuva. Bueno, estamos en Concepción, municipio de Concepción, en la vereda Junid, sector Gacal, más o menos estamos a 15 minutos del casco urbano del municipio de Concepción. La vía que conocemos todos, que es la vía que va hacia Cochagán, tiene un atajo y así llegamos hasta acá, realmente son por ahí 15 minuticos más o menos en carro lo que se demora en llegar acá a estas fincas. La carretera, gracias a Dios, la tenemos acá cerquita de las fincas. La uchuva, originaria de los Andes suramericanos, es la especie más conocida de este género y se caracteriza por tener unos frutos azucarados y buenos contenidos de vitamina A y C, además de hierro y fósforo. Es un cultivo donde se genera empleo, hay dos cultivos acá en la vereda, pues tenemos alrededor de ocho familias que se benefician del cultivo. Pues ahí va uno con, desde la siembra en adelante generando empleo hasta el final del cultivo. Se cultivan países tropicales, subtropicales e incluso templados. Los primeros productores son Colombia y Sudáfrica, pero se cultiva de manera significativa en Ecuador, Perú, Bolivia y México. En Colombia, la uchuva empezó a ser un cultivo comercial desde la década de los 80, especialmente desde el 85, cuando este producto comenzó a tener acogida en los mercados internacionales, donde hoy se comercializa en fresco y procesada. En la actualidad se encuentran diferentes productos procesados a partir de la uchuva, como la mermelada, la uchuva pasa y los confites de uchuva cubiertos de chocolate. Por sus características puede ser procesada para jugo, néctar, pulpa y otros productos con azúcar como el bocadillo. La uchuva es una planta arbustiva o herbácea, perteneciente a la familia de las solanáceas, que mide generalmente de 1 a 1.5 metros de altura. Presenta un crecimiento indeterminado, es peregne y fuertemente ramificada desde la base. Inicialmente nosotros como empresa asociativa de investigación, medio ambiente y producción agropecuaria AgroGISAN, yo soy la gerente de esta empresa y venimos trabajando con algunos compañeros profesionales en torno a mejorar la parte de producción, la parte de comercialización y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras familias. Este proceso de la uchuva se ha venido adelantando, como toda la comunidad bien lo conoce, hace ya más de dos años y medio, tres años, en el municipio de Cerrito, con la Asociación de Mujeres Campesinas, Asomuarse, ellas han desarrollado a través de una empresa exportadora este proceso. Entonces nosotros como AgroGISAN hemos emprendido también este trabajo con esta empresa que nos ha mostrado mucha seriedad, como es la empresa Colombia Paradise y pues con ella misma hemos hecho un acuerdo para trabajar en otros municipios con otro tipo de comunidades. Entonces implementamos el cultivo de la uchuva ecotipo Colombia, un cultivo que debe contener, debe manejar ciertos parámetros técnicos, ciertos parámetros de manejo de residuos. Es una cantidad de cosas que no son difíciles, es de aplicación, es de que el campesino deje esa costumbre que digamos por tradición se ha venido dando y es que cultivamos a nuestro parecer, porque pues también tenemos la deficiencia de tener ese personal que nos está capacitando, que nos está enseñando cómo manejar los cultivos. En este caso nosotros buscamos a personas interesadas que quisieran trabajar con nosotros, con AgroGISAN, que tenemos un mercado ya establecido con esta empresa exportadora e identificamos en Concepción, como pudimos ver en las imágenes, los cultivos de este grupo de jóvenes están trabajando, desarrollando este proceso. En el municipio de Málaga también, en las veredas de Pescadero, Pantano Grande especialmente, se implementaron cerca de 5.000 plantas con 8 familias campesinas, allí también tenemos ese proceso de producción, algunos cultivos ya están en su proceso de finalización. A diferencia de los cultivos tradicionales, el productor de Uchuba, aunque no es empresario, tiene en cuenta aspectos técnicos que le permite tener una mayor remuneración por su tarea realizada. Pues nosotros estamos aquí laborando porque sea el medio de trabajo que tenemos en esta vereda, ya que es el cultivo de la Uchuba, que es por el medio que nos defendemos cada día nosotras las mujeres. El proceso de labor es, empezamos a 17, a 7 y media de la mañana, esto hasta las 5 de la tarde, se trabaja por tarea, dependiendo de lo que usted haga, es lo que usted le cancela. El proceso es fácil, ejemplo, esta que está aquí, ya está seca, esa no se puede ir en este balde porque en este balde solamente va la verde, la seca y la pequeña va en el otro, va por separado, son cestas separadas, para poder trabajar esto, para recogerla de esta manera. O sea, en la mano simplemente pueden ir tres, ¿por qué? porque se maltratan, entonces se dañan y ya no pueden ir en el envase. El proceso de pago es, dependiendo, como le dije anteriormente, dependiendo de lo que usted haga en el día, es lo que se cancela. Se trabajan tres, cuatro días a la semana, dependiendo de ellas mismas, si entre más secas, más producción hay, se puede trabajar toda la semana, si no lo mínimo que se trabaja son dos días a la semana. Nos cancelan mensual o al proceso de pago, dependiendo de cómo les cancelan a los jefes, nos cancelan a nosotros. Ciclo del cultivo Desde la siembra en el campo hasta la primera cosecha, transcurren de 90 a 150 días, dependiendo de la altitud. En zonas más altas, este periodo es más largo. Una vez empieza la cosecha, esta es continua, permitiendo realizar recolecciones semanales y en ocasiones dos por semana, dependiendo de los grados de madurez y los requerimientos del mercado. Con un adecuado manejo agronómico, el cultivo puede alcanzar una vida productiva de hasta dos años, especialmente en lo relacionado con fertilización, podas, controles fitosanitarios y suministro de agua. Pues las siembras, primeramente que todo, la preparación del terreno, después van las podas y va uno ir recolgándola, trancando y recolgando, después ya empieza la producción, donde es un cultivo donde tiene que tener uno la mayor de los cuidados, porque es un cultivo donde es muy delicado y para poder uno sacar un buen producto de exportación, tiene que sacar uno calidad. Teniendo en cuenta que la mayor oferta de Uchuba se genera en los mercados internacionales durante los meses de marzo, abril, noviembre y diciembre, el productor de Uchuba planea las siembras y la recolección del fruto, de tal forma que le permitan obtener una mayor producción en los meses de mayor demanda en el mercado europeo. Adicionalmente, el productor de Uchuba reconoce la importancia de la calidad de la fruta y recoge la Uchuba de acuerdo con las exigencias del consumidor en el mercado internacional. Para esto tiene en cuenta el tamaño y el color del capacho y de la fruta, así como su apariencia sana, limpia y libre de hongos e insectos. Nosotros estamos produciendo la Uchuba para Colombia Parais, que es la empresa que nos la compra. Al igual que ella se encarga de la asistencia técnica, nos está viniendo a visitar el ingeniero Miguel Ángel Chocontá. Él es el que nos da las fórmulas de qué aplicar y cómo aplicarlo para controlar las enfermedades y todo lo que se presenta en el cultivo de la Uchuba. Bueno, ¿por qué se llevó a cabo este cultivo de Uchuba acá en el municipio de Concepción, sobre todo en este lugar? Bueno, pues empezamos con una idea, invitamos a Colombia Parais para que nos diera la oportunidad de trabajar con ellos. La idea inicial era mejorar la calidad de vida mediante un bonito cultivo que se está dando acá en la región, sobre todo en el Cerrito, y se han visto los resultados. Con ese objetivo empezamos a trabajar acá. La idea es tener un sustento para la familia y generar empleo para los, generar empleo acá en este sector. Según Fisher 2000, la Uchuba se adapta fácilmente a una amplia gama de condiciones agroecológicas. En Colombia, crece entre los 1.500 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero los mejores cultivos se ubican a una altura entre los 1.800 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio que oscila entre los 13 y 18 grados centígrados y una pluriosidad entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales, bien distribuidos. Además, requiere de una humedad relativa promedio de 70 a 80 por ciento. Requiere de suelos bien drenados con un pH entre 5.5 y 7.0 y ricos en materia orgánica. Dentro de la fortaleza, yo creo que nuestra provincia es una provincia netamente campesina. Nuestra economía es una economía basada en el agro y el minifundio lo vemos también como una fortaleza porque nos permite que si una familia se compromete a cuidar un cultivo pequeño a baja escala, lo haga de la mejor manera y por ende va a entregar un producto de muy buena calidad. Cosa diferente cuando establecemos cultivos demasiado grandes, que es un poco más difícil. Entonces, creo que la comunidad sabe el campo, sabe el agro porque vivimos del agro. La mayoría de recursos que se manejan proveen de acá, entonces es importante. Las dificultades es que muchas veces no queremos desligarnos por tradición de esas costumbres que tenemos, de no hacer fechas de retiro del producto. Muchas veces acabamos de fumigar un cultivo y si llegó alguien que nos lo compre así se le vendemos y nosotros los consumidores estamos alimentándonos con un producto lleno de venenos. Entonces no lo sabemos, el productor nunca va a saber qué le aplicaron. Mientras acá sí llevamos una trazabilidad, nosotros damos seguimiento, nosotros dejamos el registro. El ingeniero agrónomo que hace todo el proceso, todo el acompañamiento, él deja la ficha técnica de cuáles insumos debe aplicar, cómo se hacen las visitas finca a finca y se le da la asesoría de cómo debe hacer este producto. Entonces, digamos, la dificultad es que no hemos aceptado ese cambio, ¿sí? Entonces esto es un proceso, pero hay que hacerlo. Si nosotros queremos vender un buen producto a muy buen precio, debemos ser abiertos a estos nuevos cambios. El trasplante al sitio definitivo se hace cuando la planta alcanza una altura de 15 a 20 centímetros y tenga de 3 a 4 hojas, colocando la planta con un cuidado y haciendo a su alrededor un pequeño montículo de tierra con el objeto de evitar encharcamientos y pudiciones en el cuello de la planta. Bueno, el sistema de la planta, acá se le deja un solo gajito, toda esta hoja se le quita, todos estos gajitos acá se le quitan, la hoja, se deja ahí así, todos estos gajitos se le van quitando con la mano, con tijeras, que quede la planta únicamente el gajo principal libre. Acá ya ella echa dos gajitos hacia los lados, y entonces acá van las dos cuerdas, en un gajo se le cuelga acá a esta cuerda y el otro a esta, y así sucesivamente se va abriendo la planta. En general las distancias de siembra recomendadas son de 3 por 3 o 2 por 3 metros entre plantas y entre surcos, pero la topografía del terreno es el aspecto que más influye en la definición de las distancias de siembra. En terrenos con topografía demasiado pendientes se prefieren distancias de siembra más amplias, que permiten mayor aireación, disminuyen la humedad dentro del cultivo y facilitan las labores culturales. En terrenos planos se puede disminuir la distancia entre plantas. La cosecha demora aproximadamente, en haber la cosecha por ahí, acá en este clima, entre 4 y 5 meses. La productividad de la ochuba es en promedio de 14 toneladas por hectárea, con un máximo de 18 toneladas por hectárea en cultivos muy bien manejados. La cosecha se inicia entre los 3 y los 5 meses después del trasplante, dependiendo de la altitud donde se establezca el cultivo. A mayor altura sobre el nivel del mar, mayor será el periodo de tiempo entre la siembra y la cosecha. Una vez se inicia la cosecha, esta es continua y las recolecciones deben ser semanales, atendiendo el comportamiento del mercado y las condiciones climáticas de la zona. Iniciamos como una prueba piloto acá en el sector para ver que sí se adaptará al clima, al tipo de tierra. Y pues hemos visto, al momento ha funcionado y la idea es continuar. Queremos fomentar el cultivo, vamos a seguir en una segunda etapa con otras nuevas planticas. ¿Qué tan complicado o qué tan fácil es llevar a cabo este cultivo? Como todo tiene complicación, o sea, siempre hay que tener mucha paciencia, tener, seguir más o menos un protocolo que es el que nos da la empresa del ingeniero. Y sí, como todo se presentan enfermedades, se presentan diferentes inconvenientes, pero que al igual en eso se trabaja, la idea es ir corrigiendo, ir aprendiendo y sacar adelante el proyecto. ¿El personal que se necesita, cómo está, se consigue la gente para trabajar, o es poca las personas que se necesitan para implementar este cultivo? Sí, se maneja bastante en mano y ahora siempre el cultivo requiere de bastante gente para la cosecha y para mantenerlo recolgado, entonces siempre se necesita de gente. Y sí, en la zona pues hasta el momento no hemos tenido inconveniente, hemos encontrado gente interesada en trabajar y que nos ha ayudado, nos ha colaborado y ha trabajado con nosotros bien. Es muy importante resaltar a ustedes jóvenes en este momento, porque prácticamente la gente se está yendo del campo, se está dejando el campo solo, se está yendo hacia la ciudad y los vemos a ustedes muy motivados con este cultivo de Uchuas. ¿Seguramente se tiene previsto otro tipo de cultivos? En eso hemos venido trabajando. La idea es como rescatar, rescatar el valor que tiene una finca, es ponerla a producir, es generar empleo. Y sí, vemos que la idea es trabajar, no quedarnos simplemente con Uchuas, la idea es poner otros cultivos. Y en eso estamos trabajando, buscar la asociatividad, buscar quienes nos apoyen, buscar diferentes entes del gobierno para que nos den incentivos para seguir trabajando y así motivar a muchas más personas a explotar el campo y a salir adelante. La planta de Uchuva produce sus mejores y más grandes frutos durante los primeros meses de cosecha. Con un manejo agronómico adecuado, un cultivo de Uchuva puede producir fruta de buena calidad durante un año. Posteriormente, el tamaño de la fruta disminuye y la calidad se ve afectada. Pues la plantica hay que tener cuidado que no se vaya a maltratar al sembrarla y irla podando así, como quedó esta plantica. Haciéndole plateo, esto lo va uno sacando la hierba a mano o va uno echándole herbicida para que quede la planta limpia y acá se va fertilizando a medida que la planta va creciendo. Cada 20 días se le va haciendo una fertilización de inyectado el abono. Se echa, se retira el abono y se le echa aquí en la medialuna, se le echa el fertilizante retiradito de la pata de la planta para que no la queme porque el abono la quema y pierde uno la plantita. Existen varios métodos para definir el momento apropiado de la cosecha. Sin embargo, el color del cáliz o capacho es el más utilizado por los productores y comercializadores. El grado de maduración debe ser concertado con el comprador para lograr una fruta con estándares de calidad ideales para el mercado. La recolección de la fruta es manual. Se realiza con tijeras para cortar el pedúnculo o haciendo un movimiento de este hacia arriba para desprender el fruto con facilidad. Las tijeras deben permanecer en buen estado y sumergirlas en una solución de agua y yodo agrícola antes de pasar a la planta siguiente. El periodo de que dura la planta produciendo aproximadamente en este clima dura un año. La cosechada se cosecha dos veces por semana. Cosechamos los... para enviar el martes y el viernes. pasa el camión recogiendo y cuando hay bastante fruta para cosechar cosechamos lunes y martes y jueves y viernes. Estas plantas así como están ya toca fertilizarlas cada 12 días con con abono químico ya se le aplica abono de 10-20-20 o abono de elementos menores se le se le aplica otro abono que se llama integrador hay otro que se llama nitromag esos abonos se les aplica de a 12 kilos de de abono por caneca de 200 litros de agua y se le aplica a la planta a la planta se le aplica de a litro por planta y y y y y las fumigaciones pues se están haciendo por ahí entre un intervalo de cada 15 cada 20 días se le echa para la se le echan para los diferentes enfermedades y plagas eso dependiendo del de las enfermedades que tenga o las plagas que que le lleguen al cultivo esos insumos los pedimos por esos insumos nos los envía la empresa el ingeniero es el que da las recomendaciones de los dosis que se le deben aplicar porque este es un cultivo que no se le debe aplicar una sobredosis de de los de los productos que que deja el ingeniero para que el cultivo y la fruta no salga con problemas de residualidad entonces tiene que tener uno mucha precaución en las dosificaciones tiene un periodo de carencia entre entre siete días a ocho días de periodo de carencia porque no se le puede no se puede cosechar antes de de esas días de fumigación ya de cuando se le aplican abono foliares pues eso ya tienen por ahí tres cuatro días de de retiro entonces esa silla es más más fácil para uno cosechar bueno el sistema de la cosechada se cosecha con la más con el más cuidado posible para que la fruta no se maltrate máximo de a dos o tres frutas en la mano para que ya no se vaya a maltratar esta sobremadura se cosecha también para para nacional esta la hecha uno en otra vasija aparte y esta de esta ya en adelante va para exportación toda esta pintona acá tiene que tener uno cuidado las que están en el centro de la mata ya coloca uno la mano vacía para que no porque si va uno con algunas frutas en la mano al meter uno la mano por medio de los gajos aprieta uno acá la fruta y se maltrata y acá al echar a la vasija también la echa uno con todo el cuidado baja la mano al fondo de la vasija para que no se maltrate ese es el sistema de la cosechada toda esta sobremadura pues la uno todo esta si ya no sirve la va uno mirando para enviarla también por nacional todo esta se coge para nacional y toda la pintona se recoge para para exportación por ejemplo de este tipo para arriba ya va para exportación que ya está pintona y toda esta sobremadura la cosecha uno porque ella al dejarla uno en la planta va a como arrebatar la otra que está pintona entonces se sobremadura mucho y se seca es el sistema del cultivo lo importante del cultivo es que no se deje sobremadurar mucho para que salga una fruta de buena calidad la huchuba se considera una fruta climatérica es decir que una vez separada de la planta continúan todos sus procesos de maduración por esta razón es importante identificar el momento preciso para realizar la recolección bueno acá es donde tiene que tener cuidado también al echarla a la canastilla va a ser a uno con todo el cuidado y retira hacia atrás para que no se maltrate y el sistema ya de selección esa ya la hacen allá en subia en cundinamarca que es donde la seleccionan para exportarla ahí donde hacen el sistema de selección acá únicamente le sacamos la que esté sobremadura ya el resto se encargan allá en la empresa de hacer el sistema de selección bueno seguramente muchas personas que ven el programa querrán implementar estos cultivos pero cuál es de punto que ellos tienen que no se animan o que sí se animan qué les podemos decir a ellos bueno el primero es querer porque yo pienso que todo uno siempre se anima cuando algo le gusta no solo por el dinero hay muchas personas que se acercan porque escuchan uy esto es un buny está dando plata yo me voy para donde haya plata resulta que yo para poder desarrollar un negocio lo hacer también con el corazón porque es que la naturaleza nos pide eso es un ser vivo con el que yo voy a trabajar así sea una planta que digamos es una planta no siente no al contrario yo a trabajar con algo vivo que voy a tener una relación con eso no lo voy a ver como un carro como un objeto entonces debe haber una simpatía frente a ese trabajo que yo voy a hacer primero que todo no verlo como ser lo otro saber del campo tener unas condiciones ya de conocimiento previo porque es muy complicado también empezar desde cero es más fácil de pronto hay personas que ya han labrado la tierra que ya saben el proceso que saben el trabajo entonces es mucho más fácil desafortunadamente a veces creemos que es un cultivo fácil de pronto como el maíz que estamos acostumbrados a hacer pocas labores de manejo si de pronto no llovió regamos no acá es un cultivo establecido que vamos a tener unos planes de fertilización unos programas ya establecidos de todo el proceso entonces debemos ser juiciosos y tener en cuenta esto que buscamos que ojalá y en lo posible la persona que ingrese sea el mismo productor que no sea de pronto alguien que dice yo quiero y pago porque otro haga eso que bonito es que que esté en el negocio ojalá sea el mismo productor que también trabaje que haga y desarrolle porque de esa manera no lo va a ver como algo que me de plata sino como también ese trabajo asociativo relativo entre lo que estoy haciendo y mi formación como persona entonces es un poco de lo que se trata queremos ampliar el proceso queremos mejorar también como en todo también hay dificultades como en todo también hay familias o campesinos que decimos bueno es un proyecto nos van a dar que más me dan me dan los insumos me hacen no esto no es ningún proyecto sino es esto es un acuerdo es un negocio un negocio de comercialización usted produce produce bajo unos parámetros técnicos ya establecido porque es una fruta de exportación en la cual ya están establecidos los parámetros los insumos que se deben aplicar los insumos permitidos que se conoce cuáles no se deben aplicar porque genera trazabilidad es un producto que nosotros lo estamos recibiendo acá mismo en Málaga y nosotros digamos nos encargamos de hacer el proceso con la exportadora de enviarlo hasta la planta donde hace todo su proceso de selección entonces de esta manera ya venimos trabajando nosotros desde el año pasado con este grupo de personas e incursioné posteriormente incursionamos a Grogizán con un cultivo nuevo en la región que más adelante pues también le vamos a comentar y en este momento pues queremos seguir trabajando estamos buscando personas interesadas que cumplan con las características que sea un terreno bueno apto entre 2.400 2.800 metros sobre el nivel del mar que haya buena disponibilidad de agua que haya mano de obra en la misma finca en la misma familia o en la zona para que cuando sea las épocas de cosecha que es especialmente cuando se necesita mayor trabajo haya la disponibilidad de mano de obra el mensaje será a los que estén interesados pues que se animen implementar el cultivo en la región y no solamente acá en el municipio sino en la provincia de García Rovira bueno muchas gracias por habernos permitido llegar hasta acá hasta su finca contarle a todos los televidentes el proceso del cultivo de la uchuva gracias a ustedes a Arcoma Televisión por estar interesados en mostrar el trabajo que estamos haciendo y le agradecemos por estar hoy acá también le quiero agradecer a la señora María Estela que es la que ha trabajado con nosotros a Grojizán que por medio de ellas que estamos trabajando y a todos los que nos han apoyado a Colombia para que es la empresa que nos está comercializando el producto Arcoma Televisión más comunidad chav